y muy buenas amigos como están bienvenidos a un nuevo vídeo más de plantas contra zombies 2 y el día de chicos primera vez primera primer día de el mes probablemente pero yo estoy atrasado ellos y atrasados chicos con todo esto así que el día de hoy chicos hemos concluido autopista a la sala del peligro y como esto ya ya lo terminamos yo creo que la vamos a probar otras cosillas de aquí del mismo juego porque esto es larguísimo y vamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy chicos vámonos a un juego de piñatitas hoy vamos a jugar piñatitas a ver qué tal nos va y se ve que va a estar intenso pero bueno es que aquí te dan las plantas entonces como quien dice no hay tanto pierde ahí estamos cubriendo vamos 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 corre 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 ¡Gracias! ¡Vamos, vamos, vamos! Dios, 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 Dios Dios santísimo, Dios santísimo. Ay Dios, Dios, Dios. Corre, 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 corre. Eso, 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 eso. Hasta atrás, hasta atrás. Ahí está chicos, lo tenemos, perdimos una podadora, pero bueno, fue lo más que pudimos lograr aquí. Vamos al siguiente nivel. Buenísimo. Ahora sí chicos, vamos para allá. Vamos, 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 vamos. Se vuelve a repetir el mismo, eh. A fuerza. Ay. Ok, tenemos una segunda oportunidad chicos. Tenemos que lograrlo. Vamos a cubrir terreno aquí. Ahí estamos. Fuera de aquí, fuera de aquí, fuera de aquí. Corre, 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 corre. Vamos, 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 vamos. Vamos corre, 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 corre! corre corre DIOS 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 mental es una justa Hijo de tu santísima Corre, 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 corre Perdimos la podadora Vamos, 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 vamos Listo chicos Uy, ahí si perdimos otra podadora, eh Pero nos está yendo bien, nos está yendo bien, hasta eso Se terminó chicos, se terminó, fiesta de piñatas Y ahora vamos a entrar a una nueva modalidad que la verdad yo desconozco cómo funciona Lo de búsqueda de Penny, la verdad, de verdad, en serio, no sé ni de qué va Dice, cómo jugar, se llama la bienvenida a la búsqueda de Penny Dice, todas las semanas hay disponibles nuevos niveles Completa niveles para rellenar el indicador de plantas contra zombies al 100% Y después reta al Dr. Zumbi para ganar premios Dice, completa los objetivos extras para mejorar las nuevas habilidades poderosas de Penny Usa gratis una ventaja por partida Las ventajas se reinician en cada evento Uy, las partidas de la búsqueda de Penny consumen combustible de Penny Las células de combustible de Penny se recargan con el tiempo Pero también puedes recargar el combustible con joyas Pela con el Dr. Zumbi en el duelo de 3 rondas para conseguir premios Después, el Dr. Zumbi hará una pausa para el almuerzo Según lo estipulado por el sindicato para recuperarse 1. Clásico Sobrevive a oleadas de zombies 2. Último batallón Planea tu defensa y derrota a los zombies 3. Arena Planea tu defensa, sobrevivir y conseguir una alta con... ¿qué? Una alta puntuación, no traigo lentes chicos 4. Con el tío, con tiempo Sobrevive hasta que se acabe el tiempo 5. Minijuegos Sistema de juegos únicos como los bolos Gana premios la primera vez que superes cualquier nivel En cada dificultad Suave, picante y extra picante Uh, chicos Vamos allá a jugar por 5 ¿Y esto qué? Pues no sé qué me quitaron Pero algo me van a quitar Vamos a ver qué nos depara el día de hoy ¿Quién sabe qué será chicos? Es como el infinito Pero como de varias cosas Ok, no dejes que los zombies pincen las flores Sobrevive al ataque zombie Ya valió chicos Aquí ya nos quieren hacer este Ventajas, zombie Positiva Y en la... Transbordadora Mmm... Mmm... Este no Yo digo Vamos a por ello Uy Este echa aire Este dispara Uy La estrella Fruestrella ¿No? Se llama Corre, 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 corre Vamos a ver Ahí está, ahí está, ahí está Uy Dios, 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 Dios Dios, 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 Dios ay dios 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 ya perdimos la portadora dios aléjate 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 dios 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 vamos a perder corre 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 aléjate 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 ya fuera de aquí uy allá abajo allá abajo allá abajo ya dios no sé por qué no lo vi uy victoria continuar ay diosito santo misión terminada continuamos uy no 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 estuvo super cañón eh hoy así que me frustré uy estaba lavando los dientes me lo pareció último capítulo del día de hoy de la búsqueda de penny vamos a ver qué show ay dios uy sobrevivir durante tres minutos puntuación uy ya estuvo chicos ya estuvo ya estuvo me voy a los zombies 30 segundos y vamos a agregarlo ok miren todos brillan creo que tienen poderes especiales chicos ok ok uy espérenme 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 había uno que iba que dije este es el equipo estrella pero ya no me acuerdo chicos dónde estás dónde estás dónde estás por qué brillarán chicos por qué brillan estarán chetadísimos ok dónde estás dónde estás dónde estás no pues yo creo que ya es todo chicos a menos que coloque este pues vamos a ver qué pasa miren ya desaparece el color ok nos dan muy poquitos soles creo que aquí ya la regué chicos ¿en serio? ay dios vamos 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 a morgan corre, 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 corre super eh vamos, vamos, vamos vamos, vamos Corre, corre, quietecitos, quietecitos Corre, corre, corre Buenísimo Dios 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 Corre, corre, corre Corre Corre, corre, corre Corre vamos, vamos, vamos vamos, vamos corre, 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 corre corre, corre dios, dios, dios queda poquito tiempo, queda poquito tiempo Vamos, 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 si se puede, si se puede Corre, corre Fores, corre Así, Dios, ok, muy bien chicos Ahora si vamos a dejar el episodio hasta aquí Espero les haya gustado, recuerden darle un super mega like Es completamente gratis en los comentarios, sugerencias, recomendaciones Los estaré leyendo, gracias a todos los suscriptores por compartir este Y todos los demás videos de este hermosísimo canal Y ahora si, sin más que agregar y decir, nos vemos en el siguiente Gameplay, cuídense mucho amigos, chao chao